Estamos aquí cumpliendo el compromiso del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, donde nos ha convocado a sumar esfuerzos, capacidades, recursos, pero sobre todo, voluntad política para que a través del programa de escrituración del Itabú, regulen sus terrenos y viviendas, que sin duda, estamos seguros, habrán de mejorar sus condiciones de vida al contar con un patrimonio y espacios habitacionales de calidad. Más de 1.600 millones de pesos. Pueden tener un perdón de contagio. Y así, tenemos que irnos a la estrella en Andes. No hay turismo, el deporte, y la verdad que eso es lo que tenemos. En Tamaulipas, en Tamaulipas seguiremos avanzando. Nos ahogamos, nos relajamos. Y a compartir este momento con los padres del Itabú, gracias a estos matamores. Podemos compartir este momento con nuestras autoridades.